En ese sentido me parecía una labor de justicia recuperar la obra de Jacinto Benavente, dar a conocer textos que normalmente no entran dentro de la historiografía literaria, como el Teatro Fantástico, ese primer texto dramático que publica en el año 1892, o Versos, el libro de poemas que escribe en el año 1893, o obras tan poco conocidas como de muy buena familia, en el año 1931, justo después de la proclamación de la República, en la que sube a las tablas el caso de un personaje clarísimamente homosexual, que se enfrenta a su familia burguesa y a la moral de su propia familia, y por primera vez en la escena española presenta a un personaje suicida que acaba quitándose la vida por la incomprensión generalizada de una sociedad que no entiende su forma de deseo, su forma de amar.